Desde el abuelo, ya no quiso escucharme Si tu labio se abrió, fue pa' decirme, ya no te quiero Sentí que en mi vida, se perdió un entadito, todo se llegó como mi suerte Todo sea por la seda cabrón Hice allá en los ríos, al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis de aquella gente fila me hicieron llorar ¡Jalisco! Música Un saludo, un saludo para Chicago. 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 Un saludo, un saludo, un saludo para Chicago. Un saludo, un saludo, un saludo para Chicago. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo.